Vamos a decir, el tercer lugar, el tercer lugar es, nada menos y nada más que el señor Berebé Venezuela, Gerardo Camacaro. Un paso adelante, Gerardo. ¡Gracias! Bajo la luna turba y a través de la ventana Vivir sin ella es estar encargado a ese cuerpo Que lo amo es temerle a la soledad Esto no es que volar, es que volar Señoras y señores, el segundo lugar de esta noche Es el señor Francisco Saborío lo amo es temerle a la soledad Sobre la night Ésta estuvo en la soledad Provinguda pero rendida a lo aquellos sociales que es intención Pero antes te cabe decir lo que te quiero que tu amor es una herida cosa que es que yo tengo Si tu amor es una herida yo te espero yo te espero lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para conectar nuestras heridas y la ganadora de esta noche es Tatiana Barrantes Tatiana Barrantes Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!